Increíble, las noticias nuevas referentes a Dragon Ball Super están siendo reveladas como pan caliente. En solo unas horas, en esta ocasión te traemos dos noticias más. Primeramente Dragon Ball Heroes, luego de más de 5 años de existencia se ha actualizado. Y con esto, aumenta su jugabilidad hasta un modo cooperativo dentro de dicho juego. También se ha dado a conocer junto con esta última noticia, un nuevo mensaje escrito y enviado por el señor Akira Toriyama hace algunas horas acerca de Dragon Ball Heroes. Por lo que este se muestra bastante emocionado y te traemos su traducción al respecto. Gracias, como autor original de Dragon Ball, me impresiona el juego de Dragon Ball Heroes y lleva más de 5 años de su primera publicación. Vaya despistado que soy, recién me entero de lo grandioso de este juego que realmente está mejor que nunca, gracias a la adaptación de Dragon Ball Super dentro de la misma historia. Les agradezco de corazón por la gran aceptación de Dragon Ball de nuevo y de este gran juego. Pero, continúen jugándolo, no duden que este continuará con más y mejores historias. Gracias de verdad, diviértanse al máximo con mi querida obra Dragon Ball. Como pudimos ver, Akira Toriyama está realmente adentrado luego de muchísimos años dentro del universo creado por él mismo. Dragon Ball sin duda es algo que llenó de felicidad a millones de personas y marcó generación tras generación. Y sin duda el señor Toriyama actualmente ha regresado con una gran felicidad por parte de esta grandísima obra. Se nota bastante ya que el señor Toriyama ha dado más entrevistas y mensajes a lo largo de este par de años que a lo largo de toda su vida. Literalmente, al menos desde la creación de Dragon Ball. ¿Qué nos dices tú? Sin duda Dragon Ball Heroes es un éxito más en Japón. Sería grandioso que en Latinoamérica contáramos con él también. Dichas máquinas arcádeas y realmente estamos celosos de Japón, que cuenta con tantas y variadas máquinas y juegos de Dragon Ball. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno, esta ha sido toda la información más actual referente a Dragon Ball Super. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como varias más, no olvides suscribirte. Y nada, unos cuidaditos bonitos de Bulma y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. 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 ¡Gracias!